La Dirección General de Atención al Ciudadano y Control Social realizó diversos talleres de formación, entre ellos resaltan participación ciudadana, contraloría social, asesoramiento de las oficinas de atención al ciudadano y mesas de trabajo. Todo esto con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal y la unificación e interacción de experiencias, estrategias y herramientas para la consolidación de las líneas de trabajo entre la Contraloría General de la República, ministerios y sus entes adscritos, y así impulsar estas formaciones para seguir garantizando una función administrativa íntegra, eficaz y transparente.